Apenas quedan cinco minutos para que llegue la una del mediodía y no queremos despedirnos sin volver a ese punto de interés mundial en estos días, el Palacio de los Deportes Carolina Marín, donde se disputa, como saben, el Campeonato Senior de Badminton. Rafael Adamud sigue allí pendiente de todo lo que ocurre. Rafa. Antes déjame decirte que me he movido un poquito, he salido del pabellón y me he venido a la Fan Zone o Villas, que le llaman, que es esta esplanada que colinda con el pabellón, que es donde se ha ubicado esta zona especialmente concebida para que la gente se divierta aparte del deporte, para que los deportistas también descansen. Gracias por ver el video.